Te preguntes quién está, tú ya estás con los amigos que mi respuesta son más para tu corazón peligroso Pero si me dejas estar, no te sientes más como los besos que te debo Ya sé que siempre digo que mi mamá va a partir de arriba que luego nunca me atrevo Vino sin miedo, no me voy a dejar Mil minutos, dos horas, si quieres que te llevan como algo a llevar a las horas, hasta una ruta No preguntes por qué Mi camiseta tan chulera Se escuchaba cuando pensabas que al morir Hay tragos que son la mano Hasta donde me he dormido Con los cortos, con los cortos, con los cortos, con los cortos no me voy a dejar que te llevan No, 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 no... Y yo te voy a pensar Como el mal llevo a la zona hasta la posada pero si te dejas esta noche se me voy toda la noche que me voy ya sé que siempre digo que yo aparte es peor que me voy nunca me atrevo pero si te dejas yo si canto la voz ya no no te voy a dejar ni un minuto sola si te dejas como el mar lleva las olas hasta la posada hasta la posada